Entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial, Alemania clama por un salvador. Y un ocultista, Dietrich Hecker, cree haberlo encontrado. Tenía la visión de una Alemania regenerada. Pero, ¿cómo hacer la realidad? Necesitamos un Mesías. El joven Rudolf Hess se convierte en su primer discípulo. Así comienza lo que casi se convierte en una historia de amor. Un adolescente aspirante a soldado, Heinrich Himmler, ve la oportunidad de luchar por sus ideales. Las ideas mitológicas, raciales, biológicas, tienen un inmenso atractivo para él. Nunca dejaron de resultarle irresistibles. Y un imponente héroe de guerra, Hermann Göring, descubre una causa que da alas a su ambición. Quería modelar Alemania a su imagen. Este grupo de héroes e inadaptados se formó en el ambiente de violencia y desencanto de una nación rota. Y su deseo de venganza los hizo cometer los crímenes más horribles de la historia. Y todos estos hombres pasaron de pelear en las calles a dominar casi toda Europa en apenas 15 años. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que crearon un monstruo y alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. Héroes e inadaptados. La historia del círculo de confianza de Hitler comienza en los últimos días de la Primera Guerra Mundial. En un aeródromo al este de Francia, la escuadrilla alemana más famosa de todos los tiempos, el circo volador de Richthofen, aguarda su siguiente misión. Siete meses atrás habían perdido a su legendario líder, Manfred von Richthofen, el varón rojo. Pero alguien ha dado un paso adelante para ocupar su puesto. Es un as de la aviación llamado Hermann Goering. Goering es un héroe nacional. En la Primera Guerra Mundial había servido en la infantería con gran valentía. Y luego se convirtió en un gran piloto. Derribó 22 aviones enemigos. Y eso le hizo merecedor de la máxima condecoración militar alemana, el Max Azul. Goering en sus años jóvenes era muy apuesto. Además era un hombre con principios, arrojado y valiente. Es una figura realmente impresionante, gracioso, ingenioso, un líder natural. De esos que si están en una habitación y hay 20 personas, enseguida están diciendo a las otras 19 qué hay que hacer. Hay rumores de que el emperador germano está a punto de tirar la toalla. Goering se muestra desafiante. La guerra puede ir mal y su escuadrilla se ha visto reducida a la mitad, pero él no es de los que se rinden. Goering reúne a sus hombres y les pide que ignoren todos esos rumores de que el kaiser va a abandonarlos. Él jamás haría algo así, les dice. El kaiser le será fiel como ellos le son fieles a él y se mantendrá firme por el honor de la patria. Goering anima a sus hombres a prepararse para la última batalla. Pero apenas los vítores empiezan a apagarse, llegan órdenes de cancelar las operaciones aéreas en el frente occidental. Esa orden fue un duro golpe para Goering. Significa que todo aquello por lo que ha combatido los últimos cuatro años no ha servido para nada. Han perdido, camaradas. Han pasado muchas penalidades y parece que ha sido para nada. Todo se convierte en humo en 1918. El kaiser los ha abandonado y ha huido a Holanda. Alemania está a punto de rendirse. Parece que británicos, americanos y franceses van a derrotar a Alemania sin pisar su territorio. Para Goering, como para muchos alemanes, la noticia es un golpe devastador. Se sienten traicionados. ¿Cómo puede haber ocurrido algo así? Yo diría que la tendencia general es buscar un culpable. Para Goering, la guerra no la han perdido los soldados alemanes en el campo de batalla, sino las cobardes maniobras de salón de los políticos de la izquierda. En ese momento, Goering, como otros muchos millones de alemanes, siente que le han apuñalado por la espalda. Goering recibe la orden de entregar su avión a los aliados, pero no tiene intención de obedecer a los que le han traicionado. Para impedir que caigan en manos enemigas, ordena a sus hombres que estrellen sus aviones en suelo alemán. Este gesto de rebeldía revela seguridad en sí mismo y la idea de que puede saltarse las normas, de que las reglas no son para él. Su país se habrá rendido, pero él no piensa hacerlo. Pero la Alemania a la que vuelve Goering es una nación en crisis. Cuando regresaron las tropas, reinaba un caos total en el país. Había millones de desempleados y una gran inestabilidad política y económica. Hay pobreza y hambre por todas partes. La ley y el orden han desaparecido y una revolución socialista sacude el país. Los intelectuales alemanes están divididos entre la extrema izquierda y una derecha radical. En el sur de Alemania, Múnich, la capital de Baviera, es un semillero de ideas extremistas. Entre la élite derechista de la ciudad, destaca un poeta y dramaturgo bávaro de 50 años, Dietrich Eckhart. El nombre de Dietrich Eckhart no se suele asociar al movimiento nazi hoy en día, pero, de hecho, es una de sus figuras más importantes, porque es él quien pone en movimiento esta fuerza política. Eckhart tiene fama de bebedor, pero obtuvo éxito y fortuna antes de la guerra y es un hombre rico y bien conectado. Es un individuo oculto y un poeta conocido, capaz de expresar sus opiniones con claridad. Pero sus puntos de vista son los de la extrema derecha y, acorde con los tiempos, su panfleto Auf gut Deutsch, o en buen alemán, es una diatriba violentamente racista y antijudía. Eckhart también tiene contactos con un grupo ocultista secreto de extrema derecha, la Sociedad Thule. La Sociedad Thule estaba formada por un grupo de chiflados. Creían que existía una raza, la de los arios, dotada de una belleza y una fuerza casi sobrehumana, que procedían de la Atlántida. Se basan en la idea de que los arios eran la gran fuerza civilizadora de la historia y que los germanos procedían de ellos. El pueblo alemán, los teutones arios, eran superiores, porque así lo había querido el destino o la providencia. Por extravagantes que parezcan sus creencias, para la devastada psique germánica, el mito de un pasado glorioso ofrece una vía de escape de la humillante realidad. Es importante a la hora de dar a los alemanes cierto sentido de identidad histórica. Alemania, como Estado, apenas tiene 40 años. Lo que une a los alemanes es ese impulso de descubrir las raíces del germanismo. ¿Qué significaba ser alemán? Pero el mito de la Sociedad Thule tiene un lado oscuro. ¿Creen que los superhombres arios se han debilitado por mezclarse con razas inferiores y moralmente corruptas? Ahora esas razas inferiores se han hecho con el control y el caos que Eckhart ve en Alemania es el resultado. Es la idea del chivo expiatorio. Afirma haber descubierto una conspiración mundial. Eckhart cree fervientemente que los enemigos de la Alemania aria son los bolcheviques, los comunistas y los judíos. La raza judía está empeñada en destruir todas las demás culturas desde dentro, infiltrándose y corrompiéndolas desde el interior, como un vacilo. Nada respaldaba esto, pero se convirtió en la piedra angular de uno de los movimientos más poderosos de la historia. Eckhart quiere destruir a ese enemigo interno, pero para conseguirlo tiene que hacer llegar su mensaje a las masas. Necesita conectar con la resentida clase trabajadora. Mientras tanto, disuelta su escuadrilla, Hermann Göring regresa a Múnich. Vuelve de la guerra convertido en un héroe a ojos de muchos, pero siente un profundo resentimiento, rabia y frustración, porque después de tantos esfuerzos que deberían haber llevado a Alemania a la victoria, ha sufrido la más humillante derrota. Y Göring prueba personalmente el sabor de la humillación. La violencia callejera es habitual y los oficiales desmovilizados como Göring son los principales objetivos de las violentas bandas socialistas. Sufre el ataque de unos matones que intentan arrancarle las insignias militares de su uniforme. No es la violencia física, sino la imperdonable afrenta al uniforme lo que le marcará para siempre. Lo que aumenta la amargura de Göring es el hecho de que su uniforme y todas las medallas que ha ganado ya no son símbolos que imponen respeto. Debía resultarle incomprensible. Habría sido impensable pocos meses antes. ¿Así recibían a hombres como él? Incapaz de encontrar trabajo en Múnich, el as de la aviación se ve obligado a sobrevivir como piloto acrobático. A principios de 1919 huye de Alemania. Esa necesidad de huir del caos se convertirá en una constante en su carrera. Pero otros, como Dietrich Hecker, están decididos a resistir. A principios de 1919, Hecker y los ocultistas de la sociedad Thule ponen en marcha un plan para difundir su mensaje extremista. Forman un nuevo grupo político, el Partido Obrero Alemán. Es uno más de los numerosos grupúsculos que nacen y se reúnen en las cervecerías de Múnich. En los años 20, estas cervecerías son una especie de microcosmos de agitación política. Al principio, el partido no es nada especial, nada único. No es más que uno de esos grupúsculos antisemitas especialmente venenoso y vil que suele gritar mucho y al que nadie se toma demasiado en serio. Pero la humillación de Alemania está lejos de acabar y pronto recibe un nuevo golpe que facilita que las disparatadas teorías arias de Hecker encuentren un público receptivo. En el verano de 1919, los aliados victoriosos se reúnen en París y el 28 de junio firman con Alemania un documento trascendental, el Tratado de Versalles. Europa lo celebra jubilosa, pero para Alemania el tratado es desastroso. Impone compensaciones y reparaciones por la Primera Guerra Mundial. Nadie calcula el sufrimiento que va a suponer para el pueblo alemán las exigencias del Tratado de Versalles. Alemania tiene que pagar el equivalente a 860.000 millones de dólares actuales. Una quinta parte de su industria pasa a manos de los aliados y les arrebatan todas sus colonias de ultramar. En Europa se ven obligados a ceder un 13% del territorio alemán a países vecinos. Casi 7 millones de alemanes pierden su ciudadanía y se ven forzados a integrarse en naciones como Polonia y Checoslovaquia. Los nacionalistas como Dietrich Eckhart simplemente no podían aceptar que Alemania recibiese ese trato. Pensaban que era una gran humillación nacional. La otrora orgullosa Alemania de Eckhart la imparable locomotora industrial de Europa está siendo despedazada. En agosto de 1919 se constituye un nuevo gobierno democrático la República de Weimar diseñado para sustituir al régimen autocrático del Kaiser. Pero para Eckhart es un gobierno débil en el que predominan los judíos y los liberales. está decidido a hacerles frente con su partido pero para ello necesita a un hombre capaz de hablar al pueblo un líder inspirador. La palabra mesías es un término que Eckhart usa más de una vez en sus escritos. Tenía la visión de una Alemania regenerada pero ¿cómo hacer la realidad? Necesitaba un mesías. Tradicionalmente los líderes han sido personas con pedigrí pero en aquel momento había un deseo muy generalizado de un nuevo tipo de líder político que no fuera de la clase dirigente. Eckhart escribe en 1918 un poema en el que describe a una figura que llama el sin nombre o el grande que es un simple soldado alemán de ojos de fuego que salvará al pueblo alemán. En 1919 en una asamblea del partido obrero alemán un espía se oculta entre los asistentes. Trabaja para el ejército alemán y debe informar sobre las actividades del partido pero ese espía descubre que esas teorías anticomunistas y antisemitas no están lejos de sus convicciones. Aunque su misión es espiarlos hablan un lenguaje que él entienda. Inspirado por lo que oye comienza a dirigirse a los asistentes. Se da cuenta enseguida de que su voz es persuasiva y de que la sala se ha quedado en silencio. Toma la palabra y todo el mundo se queda impresionado con aquel hombre que habla con tanta pasión y virulencia. Su nombre es Adolf Hitler. Eckhart está fascinado. Es un hombre que sube a las mesas y lanza arengas incendiarias. Eckhart rápidamente se da cuenta de que ese es el hombre. Él es el hombre que tiene que dirigirlos. En Hitler Eckhart ve al líder que puede llevar su mensaje al pueblo que puede difundir los ideales arios más allá de la élite metropolitana e incluso inspirar a una nación. Cuando se presentan la atracción es mutua. Eckhart utiliza esa idea del Mesías y le dice en términos menos dramáticos que es un hombre de gran visión, que él es el hombre que puede dirigirlos y hacer cosas que otros no pueden. Hitler y él conectaron, aunque en muchos sentidos eran personas bastante diferentes porque Eckhart era un vividor, fumaba y bebía y a Hitler no le interesaba nada de eso. Lo que le gusta a Eckhart de Hitler es que es un soldado corriente, pero cuando se sube a un estrado consigue expresar con claridad ideas que Eckhart no es capaz de transmitir de la misma forma. Eckhart no es el único a quien Hitler cautiva. Entre los presentes hay un joven universitario, Rudolf Hess. Rudolf Hess es un hombre muy joven, muy impresionable y cuando escucha a Hitler se bebe cada una de sus palabras. Hess, de familia acomodada, había sido un soldado valiente y disciplinado durante la guerra. Él también había hallado refugio en la sociedad Tule y en el momento en que oye hablar a Hitler cae rendido bajo su hechizo. Vuelve a casa junto a su novia y le dice he visto a este hombre y le demuestra su adoración por Hitler describiendo las virtudes, las habilidades, el carisma y las cualidades mesiánicas del hombre que acaba de conocer. Así comienza lo que casi se convierte en una historia de amor. Su entusiasmo lo convierte en uno de los primeros discípulos de Hitler y en miembro fundador de su círculo interno. pronto otros se unirán a él. Entre ellos hay un problemático joven de 19 años. Se llama Heinrich Himmler. Himmler había cumplido 18 años en los últimos días de la Primera Guerra Mundial y ansiaba probar su valía como soldado pero era demasiado tarde. Una de las frustraciones de Himmler es que durante la guerra era demasiado joven para luchar y para él es una gran frustración. Así que oculta una ambición militar frustrada. Himmler, escritor compulsivo de diarios y coleccionista de sellos fue un niño enfermizo. Himmler es un joven bastante raro. No es precisamente sociable. yo creo que está un tanto reprimido sexualmente. Tenía un profundo complejo de inferioridad que intentaba compensar mostrándose muy agresivo y muy destructivo en su trato con la gente. Ansioso por mantenerlo al margen de problemas su padre le hizo estudiar agricultura en la Universidad Técnica de Múnich. Pero Himmler tiene las mismas opiniones que los ocultistas Hecker y Hess y sus ideas sobre la agricultura son muy diferentes de las de sus compañeros de estudios. Himmler es una figura misteriosa en muchos sentidos. Le encantaban los misterios, lo oculto, las leyendas. Estaba obsesionado con el concepto de Blutumboden, sangre y tierra. La sociedad alemana volverá a sus raíces, volkish, algo así como populares. se convertirá en una economía más agrícola y volverá a ser una raza aria biológicamente pura. Así, Alemania tendrá una fuerza extraordinaria y podrá forjar un imperio. Para un joven como Himmler, este tipo de ideas casi mitológicas, raciales, biológicas, tienen un inmenso atractivo y siempre fueron irresistibles para él. Muy pronto, este aspirante a soldado conocerá al hombre que va a hacer realidad sus sueños y que le brindará la oportunidad de combatir por sus ideales. Pero de momento, aún está muy lejos de lo que llegará a ser. Aunque Eckhart cree que Hitler es el redentor que había profetizado, reconoce que el joven agitador es un diamante en bruto al que hay que pulir. Eckhart se convierte por así decirlo en el mentor de Hitler. Eckhart viste a Hitler como un hombre respetable. Le consigue una camisa, una corbata, un traje y una buena cabardina. Y a continuación se lo presenta a posibles padrinos adinerados y les dice mirad, él es el hombre que un día liberará y dirigirá a Alemania. Pero con frecuencia para Eckhart ese diamante es difícil de pulir. Sí, podías ponerle un traje y una corbata y peinarlo un poco, pero cuando asistía a cócteles elegantes empezaba a lanzar todo tipo de improperios contra los judíos y eso asustaba un poco a sus anfitriones. Además, no paraba de comer porque obviamente tenía hambre y era pobre. Era un hombre sin modales. Eckhart fue refinando a Hitler y a pesar de los 20 años de diferencia que había entre ellos se convirtieron en amigos íntimos. La relación es la de maestro y alumno, incluso la de padre e hijo. Hay un sentimiento común que los hermana. Hitler se convierte en jefe de propaganda del partido y los dos hombres se ponen a trabajar en las teorías y creencias del movimiento. Forman un equipo formidable. Hitler y Eckhart se complementaban a la perfección. Aunque Eckhart no era un buen orador, sí era un buen escritor, un gran teórico, mientras que las ideas de Hitler eran un tanto inconexas y no escribía bien. Así que Eckhart tomaba las palabras de Hitler, las pulía, las ordenaba y se las devolvía para que las recitara con aquella fantástica y poderosa oratoria que arrastraba a las masas y funcionaba a la perfección. Los nazis prometen recuperar los territorios robados y poner fin a las reparaciones impuestas por los aliados. Lo mejor es que son ideas muy simples, fáciles de recordar y que generan un gran rendimiento político. Eckhart elige su grito de guerra, Deutschland hervaje, Alemania despierta. El partido adopta un nuevo emblema al que los místicos de la sociedad Tule atribuyen un remoto originario, la esvástica y el movimiento se rebautiza como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ha nacido el partido nazi. El movimiento comienza a cobrar impulso y gente poderosa empieza a fijarse en él. Hombres como el capitán Ernst Romm. Para los nazis Romm, oficial del ejército alemán en activo, puede ser una figura clave, ya que tiene a su alcance hombres y armas. Romm era un soldado condecorado en la Primera Guerra Mundial. Había recibido numerosas medallas al valor. Le gustaba la guerra, el ejército, el combate y el conflicto. Creía que solo se puede alcanzar un fin usando la violencia. pero a consecuencia del tratado de Versalles, el ejército de Romm se había reducido a apenas 100.000 hombres. Los aliados estaban requisando y destruyendo su equipo. El ejército elige a Romm para formar en secreto grupos paramilitares extraoficiales y almacenar armamento. Romm traficaba con armas por lo que le pusieron el apodo de el rey de las ametralladoras. Utilizaba el miedo y la violencia para hacer su trabajo. Es un personaje desagradable, un matón y además es adicto al poder y a la autoridad. Romm se ve atraído inevitablemente por el mensaje nazi y por su carismático portavoz. Pero en su relación con Hitler no hay ninguna admiración. Para él Hitler solo es un medio para alcanzar sus fines. No olvidemos que es un oficial se cree superior a Hitler y piensa que este debería estar a sus órdenes. En sus primeros tiempos para el partido nazi Hitler no era su líder sino su pregonero. Era un hombre que podía conseguir muchos apoyos y para alguien como Romm podía resultar muy útil. Romm se une al movimiento. apoya a Hitler económicamente y le presenta a militares patriotas de alta graduación. El partido está creciendo pero si quieren cambiar las cosas tienen que hacer algo más que reunirse en las cervecerías. en diciembre de 1920 Hecar y Romm ven la oportunidad de llevar el mensaje nazi a las calles. Recaudan fondos para comprar el fracasado semanario de la sociedad Tule. Es su primera incursión en la propaganda de masas. Una herramienta que los nazis aprenderán a utilizar con eficacia. El periódico Volkis G. Beobachta es un ejemplo de cómo utilizan los medios de comunicación para difundir su mensaje. Cualquier editor de prensa actual reconocería que es una herramienta muy poderosa. En ese momento Hitler no es más que el portavoz del partido. Pero Hecar, nuevo editor del periódico, no pierde el tiempo a la hora de vender su visión de Hitler como el mesías de Alemania. Hitler no se ve como un mesías. Quizás un Juan Bautista. Él piensa que en algún momento aparecerá el mesías. Pero Hecar se refiere a Hitler como Derkomen den Grossen, el grande que va a llegar, atribuyéndole los poderes místicos de un caudillo teutónico ario. Así atrapa la imaginación de sus lectores, pero también alimenta el ego de Hitler. Animado por hombres como Hecar piensa que quizá es el hombre que va a salvar a Alemania. Así que Hitler empezó a verse a sí mismo como alguien dotado de poderes casi divinos. Hecar no es el único que ve a Hitler así. El ya devoto Rudolf Hess se consagra en cuerpo y alma al servicio de Hitler. es uno de esos individuos del movimiento que podríamos definir como aduladores. Necesita admirar, respetar y adorar a alguien. Parece que Hitler se mostraba un tanto frío con él, pero eso no desanima a Hess, lo hace más atractivo, le da un tinte místico. Hess está casi enamorado de Hitler, se siente cautivado por él, es como un perrito afectuoso con él, sabe que siempre va a vivir a su sombra y quiere vivir a la sombra de este hombre. Poco después de la publicación del artículo de Hecar, empieza a dirigirse a Hitler como el líder, der Führer, y el Führer de Hess está a punto de transformarse. En julio de 1921 el partido nazi entra en crisis. Hecar descubre que el líder oficial del partido, Anton Drexler, está intentando fusionarse con otros grupos políticos. Hitler monta en cólera. ¿Es que pretenden que otros partidos contaminen su ideario? Inmediatamente, presenta su división. Pero en realidad Hitler no tiene intención de romper con los nazis. Es una maniobra muy hábil por su parte. Básicamente, dimite de su cargo para hacerse con el poder. ¿Cómo? Les dice, podéis apoyarme o seguir sin mí. Y él sabe muy bien que tiene un as en la manga. El partido va a apoyarle y lo sabe. Es a través de Hecar como Hitler exige ser nombrado presidente con poderes absolutos. Hecar plantea el ultimátum de Hitler al partido y pide una votación. Por una aplastante mayoría, 543 contra 1, rechazan a Drexler y convierten a Hitler en su líder oficial. Hecar le entrega el control absoluto del partido nazi. pero no tardará en lamentarlo. Los nazis aún no son más que una pequeña organización marginal. Si quieren tomar el poder por la fuerza, necesitan más que palabras. Necesitan un ejército. No olvidemos que en ese momento la política en Alemania era sumamente violenta. Ernst Romm empieza a crear el brazo paramilitar del partido, la llamada sección deportiva. En otoño de 1921 ya tiene 300 miembros y un nuevo nombre, secciones de asalto o Sturm of Teilhung. Las SA de Romm intimidan a sus opositores políticos, pero es una banda sin disciplina. Necesitan un jefe y como oficial del ejército Romm no puede desempeñar el puesto públicamente. Y justo en ese momento vuelve a Múnich el hombre perfecto para ese trabajo. Hermann Göring ha vuelto y el ambicioso ex-sas de la aviación entra en contacto con la causa que puede darle el poder y la influencia que ansía. Göring piensa debo unirme a este grupo. Es un movimiento pequeño en el que puedo ser un gran hombre. Göring no comulga con las ideas extremistas de Hitler pero está dispuesto a dejar a un lado cualquier objeción moral en su búsqueda de poder y reconocimiento. Vio en el nazismo una forma de prosperar. Pensaba en su propio interés quería modelar Alemania a su imagen. Un día después de escuchar a Hitler por primera vez los dos hombres se reúnen y Göring comprende el valor que tiene para Hitler y el partido nazi. Es una celebridad es famoso la gente adora a Göring es bueno tenerlo en tu equipo. Junto con los otros miembros del creciente círculo de confianza comenzará a sacar de las sombras al joven partido nazi. Mientras Hess sigue reclutando a nuevos miembros y Rom facilita el entrenamiento secreto con armamento Göring se concentra en convertir a la Sturm Avtaillum en una fuerza formidable. Göring era indudablemente un político capaz y un eficaz organizador de la sección de asalto sabía lo que hacía. Hitler declararía más adelante yo le entregué una turba de desarrapados y en poco tiempo organizó una división de 11.000 hombres. Pero mientras Göring Rom y Hess ascienden Dietrich Eckhart se ve cada vez más aislado del círculo más próximo a Hitler. De hecho pensaba que Eckhart podía convertirse en un lastre como operador político bebe demasiado muchas ideas y cero acción simplemente no era lo bastante revolucionario. Hitler se está cansando de su mentor y Eckhart se refugia aún más en la bebida. Eckhart empieza a tener serias dudas de hecho acusa a Hitler de tener delirios mesiánicos lo que resulta irónico porque siempre había estado buscando un mesías y ahora que lo tiene no es como él quería. Hitler tacha a Eckhart de fatalista pedante y pesimista. Creo que Eckhart despierta de repente y se dice he creado un monstruo político que no voy a poder controlar. Ernst Rom también se enfrenta a una crisis. ha empezado a llamar la atención de sus superiores en el ejército preocupados por su creciente implicación en la política de extrema derecha. Le dan un ultimátum. Debe elegir entre su carrera militar y el partido nazi. Rom tiene que decidir si se queda en el ejército para contribuir a restaurar la grandeza del ejército alemán o si une su destino al de los nazis. Para él es una decisión muy difícil. Por ahora Rom sigue reclutando voluntarios para su milicia y un joven idealista particularmente entusiasta despierta su interés. Es el aspirante a soldado Heinrich Himmler. Gracias a Rom Himmler puede llevar el uniforme. Piensa puedo ser un soldado quizá de mentira en cierto sentido pero puedo ser como un soldado y eso le atrae. Rom me introduce a Himmler en el partido nazi y en agosto de 1923 se convierte en su miembro número 14303. Al principio permanece a la sombra de su mentor. Nada indica que se convertirá en el más sanguinario y temido antisemita de todos ellos. Todos los actores están ya en sus puestos. Solo falta que interpreten su papel. Los acontecimientos juegan a su favor ya que Alemania está inmersa en el caos económico y la hiperinflación hunde la economía. El precio de una barra de pan pasa de 165 marcos a más de mil millones en diez meses. La hiperinflación de 1922 y 1923 tiene un efecto traumático para los alemanes. De la noche a la mañana grandes fortunas pierden su valor. fue un año en el que muchos alemanes no sabían qué iba a pasar. ¿Iba a hundirse todo lo que les rodeaba? ¿Quién rescataría a Alemania de la crisis? El gobierno de la Weimar no tiene más remedio que incumplir los pagos a los aliados. Como represalia tropas francesas y belgas se apoderan de uno de los pocos activos de valor que le quedan a Alemania el RUR el corazón industrial del país. Por primera vez tropas extranjeras ocupan territorio alemán. No hay nada peor para un pueblo que una ocupación y para los alemanes un pueblo muy orgulloso es un verdadero insulto y una humillación. Para Goering y los nazis esto es una llamada a las armas. Así que se dan las condiciones perfectas un colapso de la economía y la ruina de las clases medias. Creen que este es el momento. En 1923 dicen vamos a dar el golpe. Goering sabe que el tiempo vuela y quiere entrar en acción ya. La crisis económica está afectando a las reservas del partido y las milicias de las SA están inquietas. Para Rom ha llegado el momento de tomar una decisión. Elige abandonar el ejército y apostarlo todo al éxito de un golpe de estado nazi. Rom anima a Hitler insistiendo en que gran parte del ejército los apoya y no se opondrá a ellos. Todos coinciden en que ha llegado la hora de tomar el poder. Pero, ¿cómo? La inspiración llega del exterior. El ultraderechista más famoso de Europa Benito Mussolini había tomado el poder por la fuerza en Italia meses antes. Había conseguido un enorme apoyo popular y marchó sobre Roma con una milicia de 30.000 hombres. Goering dijo no esperemos el apoyo electoral ni el apoyo masivo del pueblo. Hay que tomar el poder como ha hecho Mussolini y ya lo justificaremos después. El plan es tomar primero Baviera y luego marchar contra el gobierno nacional en Berlín. El objetivo del Putsch o golpe de estado es derrocar al gobierno bávaro en Múnich y después al gobierno de toda Alemania. Así de sencillo. Baviera está en manos del jefe de policía, del comandante militar y del primer ministro estatal, Gustav von Kahr. Si consiguen poner a estos tres hombres de su parte tendrán el apoyo de la policía y el ejército. Pero hay un problema. A diferencia de Mussolini, Hitler aún es desconocido fuera de Múnich. para tener alguna posibilidad de triunfar necesitan una figura provisional conocida en todo el país. Buscan el apoyo del general Erich Ludendorff, héroe de la derecha alemana y uno de los grandes jefes militares de la Primera Guerra Mundial. Ludendorff es el arquetipo del gran general prusiano y es una figura muy respetada entre los alemanes. Cuando los nazis oyen que el primer ministro von Kahr va a dar un discurso en la Burger Braukeller una de las grandes cervecerías de Múnich y que los jefes de la policía y el ejército bávaro estarán con él saben que tienen que actuar. Los nazis temen que von Kahr se les vaya a adelantar. Están convencidos de que va a declarar la independencia de Baviera de Alemania y no quieren que eso ocurra. Piensan muy bien hay que actuar rápido tenemos que hacerlo ya. Gerin moviliza a las tropas de la CSA él y Hess dirigen el asalto de la Burger Braukeller su plan es irrumpir en la reunión y capturar a los tres actores clave del golpe unidades de la CSA bajo el mando de Romy Himmler tomarán el control de los principales edificios militares y policiales de la ciudad todos esperan la señal para entrar en acción este es el momento que Gerin estaba esperando viste su mejor uniforme militar con el Max azul es un momento trascendental para él porque puede reafirmar su condición de militar Gerin piensa a lo grande cree que esto será la chispa que pondrá en sus manos a Alemania para los miembros del círculo más próximo a Hitler es el momento que esperaban saben que es su oportunidad de hacerse con el poder y demostrar de qué madera están hechos Gerin llega a la Burger Braukeller con 100 de sus mejores hombres de la CSA armados hasta los dientes 600 hombres rodean el edificio las tropas de Gerin son disciplinadas y van bien uniformadas por eso cuando bajan de sus camiones la policía local cree que son unidades del ejército regular y no les cortan el paso el engaño funciona en el interior como estaba previsto están Gustav von Kahr el jefe de la policía y el comandante militar Gerin y sus hombres irrumpen en la cervecería y montan una ametralladora Maxime en una esquina de la sala lo que les da el control absoluto sobre todos los asistentes y se abren paso hasta el centro de la sala despejando el camino a Hitler él entra rodeado por la CSA y toma el control dispara al techo y llueven trozos de escayola Hitler declara el comienzo de la revolución nacional socialista y comienzan a negociar con el triunvirato Hitler intenta convencer a los tres líderes para que se unan al golpe pero se niegan von Kahr y los otros dos no quieren saber nada no le dicen a Hitler te apoyamos estamos contigo Hitler necesita el poder de persuasión de alguien con renombre pero el general Ludendorff no ha llegado la figura carismática que han reclutado para que les dé brillo y autoridad no se presenta pistola en mano Hitler los amenaza pero no cede Hitler es consciente de que no pueden empezar a disparar a la gente con eso no consiguen nada aquello está siendo un desastre mientras tanto Hess busca oponentes políticos relevantes para secuestrarlos y sacarlos de la ciudad mientras Goering controla al público Goering intenta mantener el control en la cervecería y decide mostrar su autoridad desabrochándose el abrigo para mostrar su Max azul y empezó a bromear con ellos les decía que estuvieran tranquilos que tenían cerveza de sobra ahí es donde aparece el mejor Goering o el peor se podría decir una vez que la cervecería está controlada Rome recibe la llamada para entrar en acción ordena a sus hombres que tomen que tomen el ministerio de la guerra bávaro Himmler porta orgulloso la vieja bandera imperial dicen que siempre se situaba detrás para animar a los demás a avanzar puede que sea una calumnia sobre su carácter se podría decir pero en esta marcha era el portaestandarte se diría estoy haciendo el papel de un soldado estoy siendo muy valiente ahora estoy con los hombres con las tropas de a pie por toda la ciudad las unidades de las SA se acercan a sus objetivos en la cervecería Goering se esfuerza por mantener la calma y las negociaciones de Hitler están en punto muerto en un intento de dar la vuelta a la situación lanza un apasionado discurso al público y miente diciendo que el gobierno ha accedido a apoyarles la gente le cree y como si todo estuviera preparado aparece Ludendorff Ludendorff obra su magia y los líderes de Baviera acceden a unirse a ellos el golpe nazi cobra nuevas fuerzas en las calles la unidad de Romy Himmler toma el control del ministerio de la guerra y en Múnich algunas unidades del ejército y la policía se unen al levantamiento parece que el golpe puede triunfar Hitler decide dejar a Göring y Ludendorff en la cervecería para comprobar cómo le va a Rom Hitler se dirige a las barricadas donde encuentra a Rom entonces le abraza y le dice hemos ganado ya se está formando el nuevo gobierno del Reich en la Burger Braukeller el ambiente está más relajado pero mientras Göring invita a beber a sus hombres Ludendorff comete un grave error Carr convence a Ludendorff para que le deje marchar Ludendorff le dijo deme su palabra de que no se echará atrás Von Carr asegura a Ludendorff que no les traicionará pasa por delante de los hombres bebidos de Göring y se marcha en otra cervecería de la ciudad Dietrich Eckhart el antiguo mentor de Hitler ignora que se está produciendo el Puch está claro que Eckhart ha sido expulsado del círculo de confianza de Hitler no sabe nada del golpe hasta que le llaman después de la medianoche recibe una llamada de un colega que le dice ¿dónde estabas? mira lo que ha ocurrido la fiesta ha terminado cuando informan a Eckhart de que han dejado marchar a Von Carr ve de inmediato el peligro sabe que Von Carr no es de fiar y exclama nos ha traicionado Eckhart no se equivoca sin perder un momento Von Carr saca al ejército a la calle en un instante todo se pone en contra de los nazis cuando amanece al día siguiente Goering y el resto de sus colegas no saben qué hacer esa misma mañana Eckhart se dirige a la sede del partido nazi las tropas de las SA corean el grito de guerra que él acuñó Alemania despierta pero el hombre que puso todo aquello en movimiento se ha quedado fuera entonces llega su antiguo pupilo el coche de Hitler se detiene bruscamente delante de Eckhart y Hitler le lanza una mirada furibunda y le dice sube al coche de atrás y sígueme fueron las últimas palabras que se dirigieron en un intento de reactivar el golpe Ludendorff toma la iniciativa Ludendorff reacciona y dice hay que marchar los nazis marchan hacia el centro de Múnich en una última jugada a la desesperada Goering Hitler y Ludendorff todos a la cabeza entrelazan los brazos pero los están esperando Goering recibe un disparo en una pierna Goering está herido no puede andar pero puede arrastrarse están atrapados en una calle estrecha es un caos absoluto los nazis han sido derrotados tienen que escapar en el enfrentamiento mueren 16 nazis y muchos resultan heridos Hitler a duras penas burla a la muerte si la bala hubiera pasado unos centímetros más a la derecha la historia sería diferente Reckard ve como el hombre al que señaló como el grande huye para salvar la vida el golpe ha sido un completo desastre herido y perseguido Goering se escapa a Austria sus sueños de gloria se han hecho pedazos Rudolf Hess también huye a Austria mientras que Himmler vuelve a casa de su madre todavía no es lo bastante importante para atraer la atención de las autoridades Rom se entrega y es encarcelado con Hitler el Putsch fue un fracaso total el grupo se ha roto el partido se ha dispersado y el Führer está entre rejas nadie habría imaginado que aquellos hombres llegarían al poder empujando al mundo a una sangrienta guerra pero han aprendido una valiosa lección este tipo de políticas revolucionarias no funcionaba había que subvertir la democracia haciéndose democrático en los años siguientes el fallido Putsch se reinterpretó en el folclore nazi como una batalla triunfal se mitificó y todos los que estuvieron allí aquel día aciago tienen un puesto garantizado en ese círculo de confianza de Hitler el Putsch crea una especie de vínculo de sangre entre los futuros dirigentes del tercer Reich pero Dietrich Ecker no vivirá para ver el ascenso del tercer Reich apenas seis semanas después del golpe fallido agoniza en un hospital años de excesos con el alcohol le han pasado factura sus últimas palabras son proféticas seguida Hitler bailará pero soy yo quien toca la melodía no lloréis por mí porque he influido en la historia más que ningún alemán aquí tenemos a Leckhardt prototípico se presenta como el hombre que mueve los hilos el auténtico arquitecto de la nueva Alemania que está por venir la muerte de Ecker pone fin a ese dramático primer acto del movimiento nazi pero su legado está ahí Ecker no llegaría a verlo pero al menos en público Hitler siempre lo respetará casi como un miembro de su círculo de confianza dedicó el primer volumen de Mein Kampf a Ecker como padre espiritual del nacionalsocialismo Ecker muere pero sus ideas no mueren con él Hitler y su círculo más próximo las pondrán en práctica y llevarán al mundo al borde de la destrucción pero el círculo de confianza de Hitler no está acabado